Bueno, estamos en el centro de jubilados y pensionados aquí en nuestra ciudad. Vamos a hablar. Ovidio, muy buen día. Bueno, venimos especialmente por un tema que tiene que ver con estos descuentos que se están haciendo para los socios. Claro, es un tema muy importante y muy valioso para los socios nuestros, porque con ese sistema van a aprovechar a ganarse un 5, un 10%, un 20%, la mayoría, un 20% y varios también. Así que recién estamos con ese tema y bueno, te paso con Ricardo, que es el que manejó este tema desde un principio, así que él le va a explicar un poquito cómo es todo el tema. Para interiorizarnos un poco más y para que llegue también a algunos jubilados que por ahí siempre ocurre que todavía no están enterados, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, Ricardo. Buen día, Estela. Buen día a todo tu televidente. Bueno, la verdad que esta mañana recorrí algunos negocios y bueno, para satisfacción también estuve hablando por teléfono con los cobradores y que están repartiendo, digamos, el listadito de empresas y comercios que adhirieron a este descuento. Antes de hablar de eso, yo quiero mandarle a través tuyo, a través del canal, un enorme agradecimiento a todos los comercios que adhirieron a esta iniciativa del Centro de Jubilados de poder hacerle un descuento, ayudarlo en la economía familiar, ayudarlo en la economía diaria a todos los jubilados, sobre todo a los socios de nuestra institución. Un enorme agradecimiento a todos los comercios y la empresa que adhirieron. Yo creo que se ponen un poquito la mano en el corazón y dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a colaborar con esto? Sí, es una situación difícil económicamente para todo, más para los jubilados que están, digamos, acotados, digamos, con la mínima o con un poquitito más de la mínima. El 70% de los jubilados y socios de acá están cobrando entre la mínima y una mínima y media. Así que, bueno, la iniciativa fue para eso, para ayudarlo. A los socios, cuando vaya el cobrador, pídanle que les lleve el listadito donde están las direcciones, los descuentos que se realizan. Para poder elegir el comercio. Es decir, uno puede comprar en cualquier lugar, pero algunos comercios de la ciudad han aceptado hacer un descuento más o menos importante y la gente puede elegir. Puede elegir, seguro. Sobre todo apuntamos a los artículos de primera necesidad, verdulería, panadería, bueno, así que, bueno, tratamos de... A pesar de eso se agregaron algunos otros rubros que, bueno, que sirven también para la economía. Por ejemplo, qué sé yo, una perfumería también que hace un descuento importante. Así que, bueno, estamos tratando de ayudar en todo lo que podamos. De sumar. De sumar, de ayudar, como dijo una periodista de nuestra ciudad, de aportar nuestro granito aéreo. Ricardo, ¿cómo accede el jubilado? Porque, en definitiva, no es para todos los jubilados. Es para la gente que está asociada al centro. A nuestro centro de jubilada. Es un beneficio que idea el centro. El centro de jubilada. Quisimos, a ver, no molestarlo de nuevo, que vengan a buscar una tarjetita, un carnecito, no lo quisimos molestar. Así que, con su cuota social al día, se presenta en el negocio y el negocio, ya, digamos, con ese elemento, le hace el descuento que pactó con el centro de jubilada. Perfecto. Ningún otro requisito. Invitamos a la gente a que se haga socio. ¿Cuánto cuesta la cuota mensual? Está a 500 pesos. Ahora, con el aumento, creo que van rotando. Ya a partir de octubre. A partir de octubre. 500 pesos que lo podemos recuperar en una semana, o en mucho menos. En cualquier compra, o en una cena de nuestra institución, porque hay diferencia entre el socio y el socio. En una cena, en una comprita, en cualquiera de los negocios adheridos, tiene su cuota social paga. Además, de los cursos, de los talleres, de los servicios que se brindan en salud. Sí. Hay mucho. Sí, hay mucho. Mucho para ofrecer del centro. Así que... Hay que seguir apostando. Hay que seguir aportando. Es decir, en el día de ayer también tuvimos una reunión con la gente que provee lácteos en nuestra ciudad. Bueno... El camión de la economía solidaria. El camión de la economía solidaria. Tuvimos una reunión. Hay una posibilidad de que, bueno, de que agreguen un día más dentro del... Digamos, acá en el centro de jubilados. Con un descuento del 10% para los socios también. Y después, todos los beneficios que brindan las tarjetas. Por ejemplo, qué sé yo. El macro tal día, perdón por nombrarlo, ¿no es cierto? Un banco tal día hace su descuento un día martes, el otro hará un miércoles. Bueno, esos descuentos también están. La devolución del IVA también la van a aplicar. Así que, bueno, tratamos de aportar... Bueno, ese tema todavía, es decir, con el presidente lo estábamos hablando esta mañana porque la reunión la tuvimos ayer. Este tema lo vamos a pasar por la comisión directiva, como hacemos con todos los temas. Y después, bueno, lo daremos para que también... Pero creo que no hay problema porque está en la línea de todo lo que venimos haciendo. Es decir, de resolver también, aportar un poquitito más a la economía.